Para acabar mi botella, para acabar mi botella Y darle paso a la muerte Ponle monedas muchacho, quiero escuchar la rocola No aguanto más esta herida, tráeme botellas de sobra Quiero escuchar las canciones, de esas que peguen muy fuerte Para acabar mi botella, para acabar mi botella Y darle paso a la muerte Por favor, pon de nuevo las canciones De esas que con tristeza hacen llorar Que no aguanto con este sufrimiento Y es por eso que me voy a emborrachar Quiero escuchar las canciones De esas que peguen muy fuerte Para acabar mi botella Para acabar mi botella Y darle paso a la muerte Me dirán, tal vez que soy un cobarde Que no sé valorar lo que uno vale Y bien que luché por superarme Pero sin ella la vida a mí me vale